bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal está ahí bienvenidos a otra nueva parte más despido 3 ya no fui el dragón el año del dragón en español en inglés soy carmen 1994 y de esta parte estamos en la ciénaga esta vale gracias gracias ¡Gracias! 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 Subimos aquí, encendemos esta vela. un huevo de dragón Michael un huevo de dragón Ahora sí. Ahora sí. Vale, por aquí no se puede pasar ya. O sea, ya no hay... De momento no hay que andar para atrás. Hay que abrir la puerta. Maldito ricacho. Algún día sabrá. Vas a enterar de lo que vale un pein. Ya, ya, ya. Por aquí Y No encendé Bien Toma este huevo de aquí Como premio a tu valentía Aunque es mucho mayor Que la mía Y lo de la puerta Ah, aquí Ya podemos alumbrar Para poderte revelar El gran secreto escondido En este lugar Aquí dentro Hay que andar con precaución Pero despertar a un grupo de horror Pues a la luz Le tiene favor Tú y yo prometemos Que al grupo destruiré Aunque lo hagas tú Venga Vamos para allá Ahí está ¡Ay, me mató! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Debo salir a la lucha. No podré disfrutar de la dulce primavera, aunque ganas tengo muchas. ¡Vamos, dale! 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 Mucho ensayo y error No hay otra Adelante No hay otra Vale, el primero es fácil El primero es muy fácil Pero el segundo ya no tanto No, el segundo ya no tanto Aún queda un huevo más Y si a mi hermano quisieras ayudar No podrías llegar Sí Si consigo pasar La jaula de este huevo Prometo volar Y así las crías Dejarán de llorar Sí Ha llegado el momento De bombardear Vale Vale No, 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 no No, no, no Eh, 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 eh Le he dado a la roca No Es falso Le di a la roca Le di a la roca Siempre me lío con el otro Es que es complicado Esto es ensayo y error No hay más Ensayo y error Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Pero creo que aquí ya no me queda nada más. Me he figurado. 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 Bueno, pues aquí creo que voy a dejar la primera parte de este nivel, ¿de acuerdo? Y bueno, nos vemos en la segunda parte de este nivel. ¡Vuelvo ahora!